¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo 6 nuevos códigos. Hay algunos que han salido hace 4 días, otros han salido hoy, así que comprobarlos todos, poquito a poco. Creo que estos os van a servir los 6. Y como sé que no os gusta esperar, ¿queréis los códigos ya? ¡Ya mismo! Pues ya mismo los tenéis. Primer código. Segundo. Tercero. Cuarto código. En este voy a cambiar la O por un 0, que era un 0, no una O. Ahora sí. Quinto código. Y este lo escribo poquito a poco. Sexto código. Y todavía queda 1. Que había dicho 6, y no, son 7. Y séptimo y último código. Y ahora vamos a ver qué regalos nos han dado. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que los códigos os hayan servido todos. Y nada más. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Chau! 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 Gracias por ver el video.